hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a su canal Subbuverden Factory yo soy Ricardo Rico y esta vez les traemos un vídeo acerca de cómo eliminar la cochinilla algodonosa esa cochinilla que nos vuelve locos y nos saca canas verdes que pareciera que nunca se termina una vez que la encontramos en nuestro jardín y hoy les traemos un remedio que vamos a preparar con ustedes así es que quédense aquí los invito también a suscribirse al canal a seguirnos en nuestras redes sociales a compartir el vídeo para que más personas sepan acerca de este remedio que vamos a preparar y les ayude en la exterminación de la cochinilla algodonosa sin más pues vamos a comenzar y bien para los que no saben pues aquí les voy a dejar una imagen de lo que es la cochinilla algodonosa que para mí yo creo que es la plaga que resulta más molesta para nosotros los que somos amantes de los cactus y las suculentas aparte también se puede pueden ser plaga de otras plantas no nada más es exclusiva de los cactus y las suculentas vamos a decirles lo que son las cochinilla lo que es la cochinilla algodonosa la cochinilla algodonosa es una plaga como ya se los dije muy común en los cactus y las suculentas y las suculentas y en cualquier otra planta es muy molesta porque se reproduce fácilmente se reproduce muy 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 fácil y en poquito tiempo llega a pegársela a muchísimas plantas si tú has notado estos pequeños insectos blancuzcos que parecen algodoncillo que parecen como algodón o algodoncillo o una cosa fea entonces te explico lo que sucede estos estos insectos lo que hacen es comer la savia de nuestra planta y le causan gran daño a ella la verdad es que pueden llegar hasta secar la verdad es que pueden llegar hasta secarla o causarle un grave daño que es difícil de recuperarse si es que no se trata a tiempo la melaza que segregan atrae a las hormigas entonces hacen como un tipo de intercambio las hormigas las las cochinillas alimentan a las hormigas y las hormigas cuidan a las a las cochinillas si tú ves en tu en tu cactus o tu suculenta o en alguna otra planta tú ves que andan por ahí rondando muchas hormiguitas muy probablemente tengas cochinilla algodonosa por ahí entonces es mejor buscarle bien porque si se detecta a tiempo muy largo es probable que te acabe con tu planta y bueno ahora vamos a preparar este remedio casero que les traemos a todos ustedes para poder combatir la cochinilla algodonosa y erradicarla de nuestras plantas para siempre entonces lo que necesitamos es un recipiente con agua una botella nosotros reciclamos entonces usamos este tipo de recipiente con aproximadamente 800 mililitros de agua también necesitamos vinagre blanco de la marca que ustedes prefieran necesitamos también detergente líquido para trastes nosotros utilizamos de este muchos dicen que no lo utilicemos pero la verdad es que a mí me ha funcionado y prefiero utilizar cosas que no sean tan tan agresivas porque a lo que he leído la cochinilla entre más más agresivo es el insecticida que utilizas entonces más sobrevive tiene esto de adaptarse entonces yo prefiero utilizar cosas menos agresivas y ya cuando vea que no funciona utilizar un insecticida más fuerte un químico que las mate rápidamente y no estar y no utilizar algo agresivo desde el principio porque entonces después no voy a saber cómo acabar con ellas yo les recomiendo la verdad este remedio porque a mí me ha funcionado y a muchas personas a las que les ha pasado el tip les les ha funcionado entonces vamos a prepararlo al recipiente con agua le vamos a agregar unas gotitas de jabón líquido de esta manera y lo vamos a rellenar con vinagre vamos a poner lo que falta para para alcanzar el litro de agua para alcanzar el litro mejor dicho de vinagre con vinagre lo rellenamos de esta manera hasta ahí una vez que está rellenito ponemos nuestro atomizador que también reciclamos lo ajustamos bien y revolvemos y pues entonces para esto ya identificamos a nuestra planta con cochinilla algodonosa que es esta ahí no sé si logran notar ahí se ve la hormiguita y por ahí están las cochinillas ahí tienen una toma de más de cerquita para que logren identificarlas miren así es como se ve a las cochinillas las vamos a identificar más porque por ahí pueden andar las hormiguitas como les decimos también es más probable que se encuentren en los nuevos brotes de hojas porque comen las hojitas más tiernitas también si llegan a tener raíces aéreas en donde le están saliendo las raíces aéreas a la suculenta es muy probable encontrar cochinilla algodonosa si es que las plantas tienen la cochinilla algodonosa entonces si tú notas que tiene por ahí alguna cochinilla algodonosa la plantita también te recomendamos que verifiques a ver si sus raíces que están debajo del sustrato están bien porque muchas veces también se esconden abajo del sustrato en las raíces y de ahí atacan en ese caso es recomendable esterilizar el sustrato una vez que sacaste la suculenta o desecharlo porque así con cochinilla no te va a servir cualquier plantita que pongas ahí te la va a comer entonces como ya identificamos nuestra plantita que tiene cochinilla algodonosa lo que vamos a hacer es aplicar el remedio casero en donde tiene la cochinilla algodonosa aplicamos muy bien en la parte en donde encontramos cochinilla algodonosa y empapamos una vez que tenemos ya empapada la parte donde encontramos cochinilla algodonosa dejamos reposar es muy importante esto dejamos reposar a la sombra no la ponemos en el sol porque puede quemar no 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 quema a la planta quema a la planta si nosotros ponemos el remedio y la dejamos al sol donde la teníamos quema a nuestra planta es muy 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 importante dejar en sombra y aplicamos al siguiente día y así por cuatro o cinco días más hasta que ya no encontremos cochinilla algodonosa si seguimos viendo cochinilla algodonosa seguimos aplicando hasta que ya no encontramos cochinilla algodonosa una vez que dejamos de aplicar el remedio vamos a ir aclimatando nuestra planta otra vez poco a poco al sol en la que la teníamos expuesta ok y así es como combatimos la cochinilla algodonosa y la eliminamos esperemos para siempre recuerden los puntos clave que son dejar la suculenta una vez que aplicamos el remedio dejar la suculenta en semisombra no la expongamos al sol porque quema a nuestra planta y no queremos que se nos muera es lo menos que queremos que se nos mueran las suculentas que se nos mueran los cactos no es lo que queremos entonces es muy importante eso dejarla en la semisombra o en la sombra no exponerla al sol para nada y bueno esto fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y que les sea de mucha utilidad este remedio para combatir las cochinillas algodonosas y compartan síguenos en nuestras redes sociales suscríbanse al canal y denos manita arriba muchas gracias cuídense bastante nos creemos bye bye chao 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 Gracias por ver el video.